Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva ocasión, en esta oportunidad. En este día tan bonito, tan hermoso, el sol ha salido, el sol que resplandece y que nos da su calor, nos da su energía. Es una muestra de la bondad de Dios. En esta oportunidad estaremos hablando acerca del misterio de la iniquidad. Alerta, ese es el tema. Alerta, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este tema y esta exposición se sustentan precisamente en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y había una razón muy particular. La razón, bueno, los creyentes, por una mala doctrina, habían sido inducidos o llevados a la inercia. Es decir, a no trabajar, porque Cristo venía. Y como venía y venía ya, pues entonces algunos negaron de atender los asuntos familiares, domésticos y esencialmente los asuntos relacionados con el trabajo. Cuando Pablo, no solamente a estos creyentes, sino también a los creyentes de la iglesia en Asia, les había enseñado que el que no trabaje, que no coma. Pero la inducción, el hipnotismo fue tan fuerte que lamentablemente esta iglesia, que debió convertirse en una iglesia productiva, se había convertido en una iglesia improductiva, una iglesia poderosa en lo relacionado con el evangelismo. De ahí es la trascendencia de la doctrina, de la doctrina que afecta la forma de pensar. Como dice la Biblia, tal el pensamiento del hombre en su corazón, así es él. Indiscutiblemente que la escatología o la doctrina relacionada con la venida del Señor, esta doctrina es de cardinal importancia para movilizarnos. Así como puede producir una inercia, también puede producir una acción maravillosa, una acción gloriosa de transformación y de cambios. No solamente en su sentido diminuto, pequeño, particular, hogareño, familiar, si se quiere del sector donde uno vive, donde uno trabaja, sino también en un sentido nacional, es decir, como nación y hasta en un sentido histórico. Y alguien dirá, ¿y a qué usted se refiere? Me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica, cuando los pioneros, cuando los peregrinos salieron. Ellos tenían una noción escatológica y también tenían un sentido, una razón. Ellos entendían que Dios los había movido con una finalidad desde Inglaterra, precisamente a Norteamérica. Una gran mayoría entendían que ellos debían de ser los salvaguardadores de Israel, los salvaguardadores del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Cuando hablo del pueblo de Dios, hablo ahora en el sentido de la vocación, en el sentido del llamamiento, en el sentido de los padres, como dice Pablo en su carta a los romanos. Entonces, esa nación desde su origen viene con esa perspectiva escatológica. Eso les llevó a ello a avanzar y a desarrollarse de una manera maravillosa hasta, vuelvo y repito, hasta la fecha, hasta el día de hoy. Por eso, el vicepresidente de la República, quiero decir, el vicepresidente de los Estados Unidos, republicano, él dice que primero él es cristiano, segundo conservador, y en tercer lugar él es republicano. Él tiene un video impresionante donde él habla acerca de Israel y dice, Si tú conocieras a Israel, y ahí continúa hablando de manera muy positiva, y hasta da un enfoque escatológico, y no se avergüenza. Usted sabe que el presidente anterior, el que había, tenía una mentalidad totalmente diferente. Una tendencia musulmana, una tendencia sincrética, una tendencia ecuménica. Pero el vicepresidente no, y el vicepresidente ha influenciado de manera positiva al presidente de los Estados Unidos. Entonces, hoy en día encontramos que la capital fue trasladada a Jerusalén. Eso es algo dramático. Eso tiene sus efectos positivos desde el punto de vista político, y tiene sus efectos negativos. Pero volvamos al punto. Es decir, cómo la manera de pensar influye de manera significativa en el sentido escatológico. Tanto pudiera ser en el aspecto negativo, como en el aspecto positivo. Por eso, el versículo 1 del capítulo 2 dice de la manera siguiente. Escuche. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, observe el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire, cuando uno ha abrazado una doctrina, y una doctrina, ¿verdad?, con una verdad absoluta, o con verdades absolutas, usted tiene que tener mucho cuidado, y yo también, de no dejarnos mover. Alguien piensa, ¿y cómo uno se va a dejar mover de una verdad verdadera, de una verdad tan cardinal? Bueno, si Pablo le escribió a estos creyentes, y Pablo fue su maestro, es decir, que si uno hoy en día dice, yo soy el maestro de esa iglesia, yo soy un pastor preparado, usted puede ser muy preparado, y todo está muy bien, y usted lo educó y lo formó, pero en este caso fue el apóstol Pablo. En otras palabras, el apóstol Pablo con un bagaje espiritual, de consagración, con un bagaje espiritual, de devoción, pero con una capacidad intelectual fuera de serie, y con un magnetismo maravilloso, y con una unción del Espíritu Santo. Es decir, que si Pablo está advirtiendo allí, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, eso puede sacudir a cualquier individuo, puede sacudir a cualquier iglesia, y a cualquier movimiento eclesiástico, o a una cantidad enorme de iglesia, y hasta se puede convertir hasta en cultura. Una doctrina errada. Es de cuando se cambia. Por eso la historia, siempre recurrir a los hombres de Dios, la historia, ¿verdad? No solamente la ley y el testimonio. Esto es suficiente. Pero cuando usted ve a los hombres de Dios, que han sido fieles, y hablaron del tema, y se han mantenido ahí firmes, en verdades absolutas, relacionadas, por ejemplo, con la vida. Usted tiene que quedarse ahí, usted no puede moverse. No porque lo dijo fulano, porque lo dijo aquel. No, no, no. Vaya primero a la Biblia y retenga. Y eso lo hemos creído en otros tiempos. Hay doctrinas tan perversas, ¿no? Que hasta lo de afuera se escandalizan. Hasta lo de afuera. Dice, ¿y esa verdad que esta gente cree en eso? Porque raya en lo irracional, ¿verdad? Por ejemplo, la transfusión de sangre. Y hay iglesia que pueda creer eso, que pueda poner en peligro una vida. Y así hay otras doctrinas que rayan en lo absurdo, en lo fanático. Entonces, oiga, sea sensato, sea sensata. No se deje mover de su forma de pensar. Y en lo escatológico, mucho más. Recuerdo haber estado hace como 12 o 13 años, creo yo, una iglesia que nos invitó como comunidad. Y fuimos, nos entusiasmamos. Un tema escatológico. Iglesias conservadoras usualmente no tratan temas escatológicos. Son muy cuidadosas. Y si tratan estos temas, lo tratan de manera muy amplia, ¿no? Salvo en los institutos y en los colegios pastorales, estas cosas se discuten y se ponen como tarea. Las diferentes escuelas, el hamilianismo, el posmilianismo, la escuela dispensacionalista, etcétera, etcétera. Y fuimos con emoción al lugar. Una cantidad de nuestra comunidad cristiana, de nuestra iglesia. Y estos expositores comenzaron a hablar y aterrizaron el punto. Y comenzaron a hablar donde Dios no había hablado. Dijeron que el anticristo ya estaba. Y hasta mencionaron un nombre de apellido Solana que estaba precisamente en el marco de la comunidad europea. Y yo dije, ¿qué pasó ahí? Pero espérense que eso no es lo que dice la Biblia. Y como tenía un programa de televisión, como lo conservamos todavía, pero de manera virtual, y el nombre y la radio, entonces tuvimos la oportunidad de entrevistar a esta persona, a este predicador, ¿verdad? Y le dijimos, venga acá, pero si usted dice que Solana es el anticristo, entonces ya usted le está poniendo fecha a la venida del Señor. Y la Biblia nos dice con claridad meridiana que nadie sabe ni el día ni la hora en que el Señor va a venir. Solamente esta potestad la tiene el Padre. El hombre me mira. Digo, pero esta comunidad, esta iglesia que invitó a otras iglesias nunca se disculpó. Nunca. Es decir, que sintió a una herejía como esa que podía afectar a las personas. Porque en el caso nuestro, nosotros no somos oidores de la palabra. Nosotros somos, con humildad lo decimos, pero con firmeza. Somos hacedores de la palabra, no oidores. Es decir, que usted me invita a su iglesia y yo escucho la palabra, y Dios me habla a través de la palabra, yo trato, y cúseme que use el yo, pero tengo que usarlo en este caso. Tengo que aplicar esa palabra. Arrepiéntase para todo el bayonet. Porque mire, aquí el texto dice, no tengo otra alternativa. Y eso no solamente lo aplicamos para nosotros, nuestra comunidad. Le hemos enseñado que tiene que ser así, que no podemos ser oidores, olvidadizos de la palabra, sino hacedores, hacedores de la palabra del Señor. Pero no hubo, me aculpa, no hubo arrepentimiento, y todo siguió normal. Y algunos tratan de sacar una doctrina de error con otro clavo. Es decir, es verdad una doctrina de error, pero eso tiene unas implicaciones. La humillación, reconocer esto. Nos van a perder hasta la confianza, la gente, que no pierdan la confianza. Que no pierdan, que seamos humillados y que nos humillemos. Pero van a creer en nosotros porque dicen, mi pastor está preparado para el cambio, para arrepentirse. Si ha fallado, pero si ven que usted se equivocó en algo, entonces usted quiere sacar un clavo con otro clavo. Es decir, usted cometió un error, y usted dice, bueno, eso lo compensa con una buena acción o con otra verdad. No señor, el error, el error, la única vía que tiene es el arrepentimiento, la mala acción, la única vía que tiene, y el engaño, la única vía que tiene es el arrepentimiento. Y entonces volver sobre los pasos, y ahora la verdad, más no nos equivocamos, fallamos. Pero el texto dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Bueno, pero el tema es alerta, alerta, sí, aquí hay una alerta, aquí hay una alerta. Aunque Pablo estaba diciendo, no, no, el señor, no es así que va a venir, no, no, pérese, que tienen que pasar algunos acontecimientos antes. Pero alerta, alerta, ¿y cuál es la alerta? Míralo allí, porque ya está en acción, la alerta la ponemos nosotros, ¿no? Porque ya está en acción el que el misterio, es un misterio, ¿de qué? De la iniquidad. Y la segunda parte del texto es importante. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Este tema es pertinente. ¿Por qué? Porque hay muchas desorientaciones, hay muchas ideas equivocadas. De paso decimos que el asunto escatológico en las últimas décadas ya no ha tenido, ni en el presente, ahora, porque se está tocando por esto que está ocurriendo de la pandemia. Pero había perdido relevancia. ¿Por qué? Porque en las décadas de los 60, 70, 80, y creo que hasta los 90, el tema era escatológico. Es escatológico y se escribía en libros y se vendían libros, se convertían en best-seller. Y entonces cuando surgió la comunidad europea, aquí están los 10 cuernos, y comenzaron a tocar puntos y a hablar de la inminencia de la venida de Cristo. Y recuerdo como ahora que un predicador famoso, pero era un predicador que llegaba a personas humildes, de humilde condición, en toda América Latina y al pueblo hispano de los Estados Unidos. Decía, Cristo viene y viene ya, y decía que Dios le había revelado, que venía tan velozmente, ya estaba saliendo, y que no le iba a dar tiempo a las personas poder construir sus casas. Y cuántos jóvenes llegaron sus carreras universitarias. Y cuántos creyentes se tornaron incrédulos, y el Señor no ha venido, y ya ese predicador murió. Murió. Y otro de una emisora convencional cristiana, muy famosa y que era ortodosa, a través de los cálculos, de los cálculos de Daniel, cálculos proféticos, decía, no, no hay otra alternativa, es para esta fecha, y le puso fecha. Aquí llegaron las vallas, la República Dominicana, pero me imagino que a América Latina también. Mucha gente le creyó, y este hombre falló, y creo que murió ya. Pero viene también desde los tiempos de Elena G. de White, cuando aquel predicador bautista, también por su estudio, le puso una fecha, y no vino el Señor, se vistieron de blanco y fueron a la loma, a la montaña. Y después dijeron, es el año que viene, fallaron también. Oye, entonces el NG de White dice, espérense que fue un fallo de cálculo aquí, él estaba en lo correcto, fue que en esa fecha, oiga que herejía, oiga que herejía, y hay millones que se están comiendo esa herejía, y que la creen. No, 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 es que Cristo pasó, esa fue la equivocación, pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y oye, tienen ese error ahí soterrado, ¿verdad? Y dicen, no hablemos de eso, y hay algunos que lo hablan en doctrina, así, en secreto, y hay otros que son tan, tan sinceramente ignorantes. Verá que lo enseñan, así, y tratan de convencerte, pero cuando tú tienes una persuasión, tú tienes un poder de persuadir a otros, váyase a su Biblia, y manténgase en su Biblia. Entonces, ahora hay, digámoslo así, una indisposición hacia las profecías. Nadie quiere hablar de profecía, recuerdo un amigo pastor, o un grupo de pastores, que nos reuníamos a desayunar una vez al mes, y cuando escuché que la conferencia para ese año era la segunda venida de Cristo, digo, pero esta iglesia está muy bien espiritualmente, y me preguntan, yo pregunto, ¿y de quién fue la iniciativa? Era un grupo de pastores, de él, digo, pero usted está muy consagrado, pastor fulano. Digo, ¿y por qué usted dice eso, pastor Bayonet? O, porque solamente un hombre consagrado puede estar hablando de la venida de Cristo, porque estamos tan cómodos con las bendiciones que Dios nos ha dado, que lo que hablamos es de mucha doctrina, y no de maranata, que Cristo viene. Es decir, que ahora por esta pandemia, somos obligados, ¿a qué? Hablar de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo en gloria, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo advierte, ya está, ya está en acción. ¿Y desde cuándo está en acción? El misterio de la iniquidad, desde que Cristo vino. Dice la Biblia, en el capítulo 2 de Hechos, dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, estamos en los postreros tiempos, desde que descendió el Espíritu Santo. Para ellos se es o no se es, para los africanos. Por eso no podían entender los africanos a los ingleses y a los norteamericanos, cuando eran esclavos y cuando le traducían. No había forma de poder compaginar la visión de los africanos. Y así el hombre no puede entender el proceder de Dios. Para Dios no existen ni que posibilidades, ni que puede hacer. ¿Quién sabe? Va a ser. Vamos a cambiar. No. Para Dios hay una firmeza, que no se va a cambiar jamás lo que Dios ha determinado. Y eso es importante que podamos entenderlo. Entonces, ya está en acción. ¿Qué está en acción? Está en acción el misterio de la iniquidad. Sí. Es decir, que desde la venida del Espíritu Santo, entonces entendemos que estamos, claro, en los últimos tiempos. Ahora, hay lo que se conoce o existe lo que se conoce como el final de los tiempos. Entonces, estamos en tiempos finales, ciertamente, sin lugar a dudas. Podemos decir, con mayor razón de causa, que hoy está más cerca de nosotros. Escúcheme. Hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué se acerca? El día. Es decir, que hoy, es decir, que hoy está más cerca, más cerquita la venida de Cristo. Si antes los creyentes se saludaban Maranata, hoy debemos saludarnos con más fe. De esa manera, Maranata, Cristo viene. Y en Apocalipsis se cierra de la manera siguiente. He aquí, yo vengo pronto. ¿Cómo viene el Señor? Pronto. ¿Y usted le cree a la Biblia? Sí, y yo también. He aquí, yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar. Se viene para recompensar. Y también prejuiciar porque se le ha dado toda potestad para juicio. Porque ya está en acción. ¿El qué? El misterio de la iniquidad. Pero tenemos que ver así, abuelo de pájaro, el contexto. ¿Me permiten, por favor? ¿Me siguen? ¿Para poder caer en el punto? ¿Para poder entender lo que está pasando hoy en día? Para que podamos entender por qué hay una ONS o MS, por qué hay una ONU, por qué hay un movimiento poderoso en China, por qué China ya está en África y se ha metido. ¿Por qué estamos recibiendo tantos recursos en la República Dominicana de parte de China? Las importaciones son asombrosas. Las importaciones de América Latina y de República Dominicana con relación a China se rompió con Taiwán. ¿Por qué? Tiene que ver esto con las profecías. ¿Por qué están viniendo y han venido tantos turistas chinos a la República Dominicana? Un porcentaje grande. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos está en la situación y en la condición que está? ¿Y por qué Dios ha levantado a Donald Trump para este tiempo? ¿Por qué no ganó Hillary Clinton? ¿Por qué existe esa comunidad europea? ¿Por qué hay un conflicto en Medio Oriente? ¿Por qué la India? ¿Por qué la India está en la condición que está en estos momentos? ¿Por qué la situación de Brasil con una producción excesiva de granos? ¿Por qué? Todo esto tiene que ver con las profecías. No necesariamente vamos a entrar en particulares. Pero usted con la verdad bíblica usted puede derivar. Y esa derivación puede ser precisa en algunos casos. Por favor, vaya conmigo. Capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre, dice el versículo 3, dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo. Gloria a Dios y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Por el cual asimismo padecéis. Ahora escuché esto y de esto hablaremos en la segunda exposición del trabajo de Dios. Esto forma parte del trabajo de Dios porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor. Aquí está el aspecto escatológico. Desde el cielo, con los ángeles de su poder, ¿cómo se va a manifestar el Señor? Desde los cielos y de qué manera con los ángeles de su poder. Ese va a ser un día glorioso. El día de la resurrección, el día de la venida de Cristo. Versículo 8. Pero esto va a ser triste también. Pero escúcheme, triste es relativo. Porque ahora muchos en el pueblo de Dios están llenos de una enfermedad melancólica, sentimental. Una autoconmiseración, una autocompasión. No se puede hablar de los juicios de Dios ahora. No se puede hablar de que el suicida se va al infierno. No se puede. Pero no es porque lo diga el pastor. Es que dice que ningún homicida entrará al reino de los cielos. Dice, pues usted sí es cruel. ¿Y por qué? Porque recito la palabra. Es un amor enfermo. Usted no tiene amor. Uno me llegó a decir, ¿y qué? Usted no tiene amor en su corazón. Digo, pero no sé qué radiografía fue que le enfocó mi corazón. Mi corazón lo conoce Dios. La doctrina del juicio de Dios es una doctrina de amor para los que andan en justicia. Pero para los que andan en pecado, nosotros no estamos centrados en lo que ya cometieron la acción y se fueron a la eternidad. Y fueron a su lugar como Judas. Nosotros estamos concentrados en los vivos para que no vayan. Entonces es una muestra de amor profundo. Y estar dispuesto a pagar el precio de la persecución con relación a los del mundo. No se supone que sea con relación a los creyentes. Que sean los creyentes los que nos confronten y nos vilipenden por el hecho de censurar el pecado. Y decir que los injustos no heredrán el reino de los cielos. Y que un verdadero cristiano no muere con pecado dominante. Porque no se enseñará el pecado en vosotros. Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De los impíos lo podemos entender, pero de los de adentro. Eso quiere decir que los de adentro han caído de manera significativa en la apostasía. Y vamos a ver que este es un requisito esencial para la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Pero observe más. Observe más. Él viene gloriosamente. Viene con los ángeles. Viene en gloria. Ahora mire cómo dice el versículo 8. Esto probablemente no le guste a muchos pseudo cristianos, pero es palabra de Dios. Dice en llama de fuego. Estoy en la segunda carta de Pablo a los tesanoicenses. Para los que están llegando ahora. En este culto virtual. En esta exposición virtual. Que se hace transferible. Que se hace pasable. Que no se queda solamente en el corazón de los creyentes. Ellos comparten estas doctrinas con otras personas. En llama de fuego. Versículo 8. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los cuales sufrirán. Subraye, por favor. Esto no es falta de amor. Esto no es falta de amor en el corazón. Tenía Pablo falta de amor en el corazón. Mire cómo dice el texto. No era falta de amor. Es una advertencia. Para que no se cometan estos pecados. Y para que la gente no se vaya a la eternidad sin Cristo. Dice. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué tipo de pena? ¿Qué tipo de pena? ¿Cuál es el calificativo? De eterna perdición. Excluidos de la presencia del Señor. Excluidos de la presencia del Señor. Y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día. Para ser glorificados de sus santos. Y ser admirados de todos los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo. Oramos siempre por vosotros. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Y cumpla todo propósito de bondad. Y toda obra de fe. Con su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Y vosotros en él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Maravillosa introducción. Para tratar el punto que él quería tratar. Sí. Era necesario que ellos supiesen que estaban en el camino correcto. En el camino de la fe. Y supiesen también lo que el Espíritu Santo pensaba acerca de ellos. Y lo que pensaba también el apóstol Pablo. Ahora mire cómo entra en el capítulo 2. Ya entra en el tema. Dice. Pero. Ese pero de contraste es importante. Pero. Con respecto. Ese es el tema que quiero tratar. Dice Pablo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra reunión con él. Os rogamos hermanos. Él pudo haber ordenado. Porque era apóstol. Pero él con humildad dice. Os rogamos hermanos. Y el que ruega. El que implora. Que no os dejéis mover fácilmente. De vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis. Ni por espíritu. Ni por palabra. Ni por carta. Como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Estaba Pablo llevando a estos creyentes. A la indulgencia. A la insensibilidad. En cuanto a la venida de Cristo. Perezca tal pensamiento. Ya en su primera carta había hablado con claridad. Acerca de la venida de Cristo. La segunda venida. Y que él estaba esperando. Él estaba esperando. Y estaba siendo sincero. Con relación a esa espera. Porque ese debe ser el espíritu de todo creyente. Eso lo encontramos en Mateo 24. Para cuando el Señor venga. No se encuentre haciendo así. No. Que no importa. ¿Cómo que no importa? No importa como yo muera. No importa. Porque. ¿Cómo que no importa? Si el Señor dice que cuando él venga. ¿Verdad? Tengamos las lámparas encendidas. Como las vírgenes prudentes. Es decir. El asunto es urgente. Como el hombre que viene a reclamar. El amo que viene a reclamar. El inversionista que viene a reclamar. Los talentos. Échenos las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque dijo. No me diste un talento y lo escondí. ¿Cómo que lo escondiste? Porque tuve miedo. Y porque tú eres hombre austero. Malo. Pero ¿cómo es eso? Y es el pensamiento. Cuando debiste estar. A la expectativa. Trabajando. Pero esperando mi venida. Y así debemos estar los creyentes. En santidad. El que sea santo. Santifíquese más todavía. Y si usted quiere vivir una vida licenciosa. Sea más impuro todavía. Eso dice el libro de Apocalipsis. El apóstol Pedro. De una manera clara. Dice. Doctrinas encubiertas. Se levantarán dentro de vosotros mismos. Con doctrinas encubiertas. Doctrinas destructoras. Es decir. ¿Y cómo así? Bueno. Encubierta es como la de Arrio. Que están dentro de nosotros. Y no pueden pasar el rigor. O el cegazo. De una confesión de fe. Vamos a la confesión de fe. Vamos a la confesión de fe. Y veamos que dice nuestra confesión de fe. Su confesión de fe. A ver. ¿Qué dice? No. No hablemos de confesión de fe. Y eso está obsoleto. Claro. Claro. Arrio así se movió. Hasta que esos hombres de Dios. Dijeron. No. Ven. Ven Arrio. Ven. Ven. Vamos a ver. Firmó una confesión de fe. Ahí Arrio dijo que no. Dijo que no. Porque estaba haciendo un trabajo sutil por abajo. No él. El diablo. Como se está haciendo hoy en día. Ese trabajo sutil. Con herejías encubiertas. Pero que se destapan. Porque creen que ya el ambiente está propicio. Para tirar esa doctrina. Pero los amados de Dios despiertan. Lógicamente una gran cantidad dice que es una exageración el sobre reaccionar en contra de una herejía. Porque no se han dado cuenta lo que influye una herejía. La armadura del creyente que es la armadura de Dios es para combatir esencialmente las herejías. Las herejías que afectan el sistema inmunológico espiritual del creyente. Y el blanco de las herejías es la quilla del barco. Es la médula espinal del hombre. Por eso debemos combatir las herejías con fiereza, con celo, con temor de Dios. Dice no os dejéis mover fácilmente. Ahora Pablo va a explicar el asunto. Y quisiera traer luz al pueblo de Dios. Y muy especialmente a nuestra comunidad de la gracia. Porque ahí está mi enfoque. Dios me ha puesto como pastor de una iglesia. Yo no soy pastor de muchas iglesias. Yo soy pastor de una. Y es la que yo amo. Yo amo a todo el mundo. Amo a todos los creyentes. Amo a todos los pastores. Pero mi iglesia es la que yo concentro todo mi amor. A los que yo amo. A mis hombres. A mis mujeres. A mis niños que estoy dispuesto a ofrendar mi vida por ellos. Y a pagar el precio. Y a salvaguardarlos. Los que aman la verdad. Y me siento feliz cuando mis hijos en la fe andan en la verdad. Y defienden la verdad. Y son generosos para que la verdad de Dios se propague por doquier. Es decir que es mi prioridad. Perdonadme. Lo que son de otras comunidades que están viendo este programa. Me alegra que nos estén viendo. Y gracias a Dios por muchos inconversos que están viendo este programa. Desde España. Italia. En New Jersey. En Santiago de los Caballeros. En el Distrito Nacional. Gracias. Por darnos ese honor. Pero quiero decirle. Que mi preocupación principal es la iglesia que yo pastoreo. Que se llama Iglesia Bíblica de la Gracia. Con todo el consejo de Dios. Ahora paso a hablar a todo el mundo. De lo que Pablo quería comunicar con relación a la venida del Señor. Dice. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición. Está clarito esto. ¿Qué es la apostasía? Renegar la fe. ¿Y de dónde sale la apostasía? Desde la misma iglesia. Es decir. Que podemos ver los acontecimientos mundiales. La ONS. Lo que está pasando. China. Como ya se ha dicho. Los nuevos códigos que hay. El movimiento homosexual. La agenda abortista. La agenda suicida. De la eutanasia. Etcétera. Sí. Pero. El mayor síntoma. Es la apostasía. Que. Derribar los fundamentos. Desde abajo. Es decir. Que usted tiene que ver. Que los hombres de reputación. Como están andando. Si la venida del Señor está cerca. Esos hombres de reputación. Tienen que estar siendo sacudidos por el diablo. Y algunos entregados ya al diablo. Aunque estén predicando sana doctrina. En proporción. Si estamos en el final de los tiempos. Créamelo. Créamelo. Que esos hombres. No los predicadores. Que están hablando hoy de prosperidad. Eso no. Esos son hombres. Que yo de verdad oro por ellos. Para que Dios les dé luz. Pero esos no son. Esos no son. Los que llenan templos. Los que tienen megas iglesias. Esos no son. Esos no son. Los que están hablando consistentemente. De milagros. Y detienen que hay Espíritu Santo. Y ponen una Biblia. Esos no son. Por favor. Esos no son los que influyen. Esos pueden influenciar algunos. Que se yo. A cien mil. A doscientos mil. No, no, no. Estamos hablando de los intelectuales. De la fe cristiana. Estamos hablando del ortoboxo. De lo que se entiende que historiamente han seguido el legado. A eso hay que temer. Y por ello hay que llorar. Porque si ellos caen. Como han caído. En su mayoría. Han caído. Han caído. En una doctrina fundamental. Relacionada con la vida. Y no hay forma de que puedan sustentar. Y esto por un problema. Por un asunto de miedo. Y de cobardía. Por la casuística que hay en Estados Unidos. Acerca de la homosexualidad. Acerca de los suicidios. Que son tan abundantes. Tan. Dentro del pueblo de Dios. Se cree. Que la mitad de los suicidios. Son dentro del pueblo de Dios. Es decir. Que estos creyentes. Estos pastores. Estos guruses. Tienen tres. Cuatro. Y cinco. Suicidios. Dentro de su iglesia. Y tienen familiares que se han suicidado. ¿Y cómo le salen? Entonces. En otras palabras. Lo que estoy diciendo es. Que la apostasía. Es desde adentro. De iglesias fundamentales. De iglesias que trascienden. De gente que escribe en libros. De gente que ahora. Tienen millones de dólares. Millones. Que tienen empresas prestigiosas. Dentro de sus comunidades. Y ofrendan millones. Y tienen todas las redes de América Latina. Y de los Estados Unidos. Cautivadas. Y amarradas. Y donde quiera que usted googlea. Usted encuentra a esos hombres. Y donde quiera que usted. Va a YouTube. A Instagram. Va a Twitter. Donde quiera. Están. Donde quiera. Hay una. Porque son poderosos económicamente. La apostasía. Los fundamentos derribados. Espero que usted me pueda entender. Y que puedan analizar. La dimensión. De lo que estamos diciendo. Para que sepa. Donde está el mal. Así que no le tenga. Ores. Por eso que habla mucho. De prosperidad. Pero eso no son. Eso es parte de la apostasía. Eso es parte de la apostasía. Pero esa no es. Esa es muy. Inocua. Esa es. Esa es muy débil. Es una apostasía. Más grande. De mayor trascendencia. De gente que se supone. Que presenta los estándares de Dios. En justicia y santidad. Y que lo han presentado. De hecho. Y que han seguido el legado histórico. Esa apostasía. Es la que hay que temer. Por eso Pedro dice. De entre vosotros. Pero nadie mira. Ve acá. Ahí dentro. No. Están mirando lo de afuera. Lo de otras comunidades. Observemos la gente. De nuestra propia comunidad. De nuestra propia denominación. Si queremos. ¿Verdad? O si se quiere. Y observemos la ortodoxia. Y mantengámonos. En los principios de las escrituras. Y en los que. Creyeron nuestros antepasados. Entonces no puede venir el Señor. Sin esa apostasía. Sin los fundamentos derribados. Dice. Y entonces. El hombre de pecado. El hombre de pecado. Es un hombre. Es un hombre. El anticristo. Es un hombre. Porque si Cristo fue un hombre. El anticristo será un hombre. Se opone. Y se resiste. Pero. Como creían los puritanos. Mientras la chava ahí viene. Ese espíritu de iniquidad. Está presente. Y se levantan muchos. Anticristos. Y ahora mire la característica. Dice. El cual se opone. Y se levanta. Contra todo lo que se llama Dios. O este objeto de culto. Tanto que se siente. En el templo de Dios. Como Dios. Haciéndose pasar por Dios. En otra palabra. Aun. Cuando estamos viendo. Hoy una lucha científica. El Bill Gates. Que algunos dicen. Ese es el anticristo. Sin embargo. No vemos. Un matiz religioso. En él. Lo que vemos. Es un matiz. Técnico. Científico. Que se une. Con un movimiento. Político. Marxista. Porque finalmente. Bill Gates. Es de una tendencia. Marxista. Extraño esto. Extraño. Un hombre capitalista. Con una inclinación. Marxista. Lo era Obama también. El presidente Obama. Cuando llega a Cuba. Lo primero que pide. Es que le tomen una foto. Y detrás estaba el Che Guevara. ¿No se entiende? Un insulto para su propio país. Sí. ¿Qué tenemos? China. Marxista. ¿Y de dónde viene? Precisamente. El presidente de la OMS. De Etiopía. Con una inclinación. Marxista. ¿Y qué hay en Corea. Del norte. Una tendencia. Marxista. Era. En otros tiempos. Las profecías. Tenían. Se. Circuncribían. Atacar. Esos movimientos marxistas. Pero. Desistieron. Ese movimiento. Ha existido. Y siempre va a estar. Que es contrario a Dios. Es decir. Que en cierta forma. El movimiento marxista. Es una religión. Y el dalwinismo. También es una religión. Y el movimiento de Carl Sagan. También es una religión. Y mucha. Mucho de ellos. Porque Marx. Tenía una. Una ascendencia judía. Freud. Tenía una ascendencia judía. De lo que estamos hablando. Es que son gente. Que creyeron. Que tenían un tiempo. Pero se desviaron. Es decir. En un sentido mayor. También eso es apostasía. Entonces. Se resisten. Se reniegan. ¿Cómo? ¿A cómo se les afó? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? Pero ese es el pensamiento. De la ONS. Ese es el pensamiento. De China. Hay que entender. Que Mao Zedong. De donde viene esa China. Que tenemos hoy en día. Mao Zedong. Borró la historia. De los antepasados. Quiso eliminar el budismo. Quiso eliminar el confucianismo. Y las ideas. De los. De los familiares ancestrales. Que eran venerados. Cuando iban al cementerio. ¿Por qué? Porque eso impedía. Su visión. De la nueva sociedad. Que él quería tener. Entonces. Se levanta. Contra todo lo que se llama Dios. O este objeto de culto. Todavía no hemos llegado ahí. Abierta y descaradamente. Pero llegaremos. Parece que estamos en esos pasos. Pero allá preparándose. Y vaya preparando su ropa. Ya usted. Entró. Entró en el escenario de esta película. Una película. Y esto no es. Ciencia ficción. No. Esto es realidad. Pandemia. Realidad. Muertos por doquier. 52 mil muertos. Tantos muertos por allí. Nueva York. ¿Por qué hay tantos muertos? Usted tiene que saber. ¿Por qué hay tantos muertos en Nueva York? Y en Estados Unidos. ¿Usted cree realmente que es por la pandemia? ¿Usted cree realmente que es por el coronavirus? No. No es por el coronavirus. Es por el protocolo de la ONS. Fue el protocolo de la ONS. Que neutralizó a los médicos. En Estados Unidos. Porque no hay médicos más cobarde. Y entiéndame. Lo digo con razón de causa. No hay médicos más cobardes. Que los norteamericanos. Que no pueden. Medicar. Porque tienen miedo a una demanda. Y ellos. Ya han lucrado la mayoría. Hay que ver que son millonarios. Son ricos los médicos. No es que no haya médicos. En una situación. De clase media. Pero hay que ver los carros de lujo. Las casas lujosas. Que tienen los médicos en los Estados Unidos. No importa. En el lugar remoto. Donde puedan estar. Entonces se cuidan. De la medicación. Por eso Donald Trump dice. El derecho a intentarlo. El derecho a intentarlo. Porque no lo estaban intentando. Usted sabe. Que mucha gente. Eran enviadas. Y fueron enviadas. A sus hogares. Y no les necesitaban nada. Ni antiinflamatorio. Ni nada. Y decían. No. Porque eso va a agravar. Por el código. Por el protocolo de la ONS. Mi amigo. Mi amigo. Esos muertos. Como dijo una persona. Esos muertos. Son catalogados. Como muertos. Frutos de un genocidio. Porque neutralizaron. Sí. Falta de temor a Dios. Lo mismo que matan a los niños en el vientre. Porque no tienen temor de Dios. Porque no hay Dios en sus vidas. No hay Dios en sus corazones. Ah. Llegará el momento entonces. En que se levantarán. Tendrá que venir un Mesías. Con una vacuna. Yo no digo que este es el final. De que la vacuna va a terminar. Pero eso es lo que están pregonando. Hay un señor por ahí. Que vive hablando de vacunas. Y de vacunas. En la India se metió. Y se metió en tantos lugares. Porque. Voy a decir. No medicamentos. Porque quieren desechar los medicamentos. Los medicamentos. Médicos que me están escuchando. Mediquen. De acuerdo a los síntomas. De acuerdo a los síntomas. Mediquen. No. Quiera Dios que llegue la vacuna. Que ni llegue. Quiera Dios que ni llegue la vacuna. Y que podamos tratar ese asunto. Como le está haciendo Suecia. Sí. Y como en un momento. Creyó Inglaterra que debía hacerlo. Pero estamos dependiendo ahora de un Mesías. Que se va a levantar. Y va a ganar gran reputación. Y dice el texto. De la manera siguiente. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros. Os decía esto. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. A fin de que a su debido tiempo. Se manifieste. Porque ya está en acción. El misterio de la iniquidad. Solo. Que hay. Quien al presente. Lo detiene. Hasta que él. A su vez. Sea quitado. De en medio. Bueno. Quiero concluir ya. Aquí. Porque el tiempo se me ha ido. El próximo domingo. Seguiremos con este tema. De que ya está en acción. El misterio. De la iniquidad. Algunos dicen. Bueno. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que lo detiene? Lo primero es. Que el misterio de la iniquidad está. Es decir. Que han surgido. Y hay muchos anticristos. ¿Eh? Porque está el misterio. De la iniquidad. Está. Que se levanta. Pero no puede. En su sentido absoluto. Levantarse de manera definitiva. El hombre de pecado. El anticristo. No puede. Porque hay algo que se lo impide. Algunos dicen. Que el espíritu santo. Y esto de acuerdo a su esquema escatológico. En otras palabras. Dicen. Cuando la iglesia sea raptada. Se levanta el anticristo. Pero ese no es nuestro punto de vista. Nos unimos. Al pensamiento. De William Hendrickson. Cuando escribió lo siguiente. Dice. De todas las teorías. Propuestas. Hasta ahora. La que parece tener más peso. A su favor. Es aquella. Según la cual. El que retiene. Es el poder del bien ordenado. Voy a repetir. Es el poder del bien ordenado. Del bien ordenado gobierno humano. Voy a repetir. Es el principio de la. El poder del bien ordenado gobierno humano. El principio de la legalidad. Contrapuesto al de la ilegalidad. Según este punto de vista. Pablo quiere decir. Que en tanto que la ley y el orden prevalezcan. El hombre de desafuero. No puede aparecer en la escena de la historia. Con su programa de injusticia y blasfemia. Y persecución. Sin precedentes. Sin lugar a dudas. Yo creo que es así. Entiendo que es así. Que es lo que lo detiene. Más que el Espíritu Santo. Es. El sistema. Del mundo. Mire. Primero existía la liga. De las naciones. Eso fue. Para los tiempos de la primera guerra mundial. Pero fracasó. Pero la ONU. La ONU. Que es el organismo mundial. Que rige a las naciones. Debería ser en su principio ético. De guerra. En la bioética. Y en todo lo demás. Porque tiene ONU. Mujer. Tiene UNESCO. Tiene. La ONS. Que es relacionada con la salud. Etcétera. Son ramificaciones. De ese gran organismo. Que es. La ONU. Pero. La ONU se pervertió. Está pervertida. Influencia china. Estados Unidos estaba. Siendo gobernado. Como nación. O la nación. Estaba siendo gobernada. Por un hombre. Que estaba durmiendo. Encantando. Un encantador. Un encantador. De su país. De color negro. Pero un encantador. De su país. Y un comportamiento. Que algunos. Racistas decían. Que era un comportamiento. De blanco. Pero el hombre estaba. En otro mundo. Amigo. De Lady Gaga. Amigo de la gente. De Hollywood. El hombre que tenía. Como 400. Eh. Talismanes. Resguardo. Y decía. Miren la cruz. Miren esto. Este de los. Es decir. El hombre que no tenía ideología. El pragmático. Entonces. Qué importaba. Lo que ocurriera en la ONU. Y en esos organismos. Y el mal. Fue avanzando. De manera significativa. Por eso. Creo que fui. Uno de los pocos. Que acerté. Cuando dije. Donald Trump. Va a ganar en Estados Unidos. Mi iglesia. Se burló de mí. Quiero decir. Mis líderes. Se burlaron de mí. Pastor. ¿Cómo va a ser? Porque toda América Latina. Hasta la vicepresidenta. De la república. Que tenía tan buena. Imagen. Delante de muchos de nosotros. Falló cuando dio un discurso. Parece que le hicieron daño. A la pobre mujer. Perdón. A la. A la. A la honorable mujer. Perdón. Perdón. A la honorable mujer. Que la pusieron a hacer ese discurso. A favor de Hillary Clinton. Porque ella estaba segura. Que iba a ganar Hillary Clinton. Y digo. Mira. Si gana Hillary Clinton. Cristo viene. Cristo viene. Porque ya la agenda. Se va a desarrollar. De manera más amplia. Usted se imagina. Con Hillary Clinton. En el poder. En esta pandemia. Una confluencia. Con el mal. Lo que ha detenido. Todo esto. Es la sal. De Donald Trump. El sistema. El grupo. Que está con él. Porque él no está solo. Él no está solo. Él no está solo. Pero. Las leyes en Estados Unidos. Han avanzado. Las leyes ilegales. Las leyes abortistas. La ley a favor de la homosexualidad. La Casa Blanca. Se teñía de alcohiri. En promoción. Y la de aquí también. La sucursal de aquí. Quiero decir. La embajada. Y las embajadas del mundo. Había una agenda. Habían homosexuales. Cinco homosexuales clave. En diferentes. Embajadas. ¿Y por qué cojieron la República Dominicana? Por una agenda. Entonces. Todo esto se revierte. Los fondos. Para las. ONG. Se distribuyen de manera apropiada. No para esos movimientos abortistas. Oiga. Estados Unidos. Estados Unidos juega un papel importante. Al que al presente lo detiene. Es decir que. Si este movimiento cae. En el poder ahora. En noviembre. Entonces. Vamos a tener un mundo lleno de injusticia. Cuando digo de injusticia. Entiéndame en qué sentido le estoy diciendo. En el sentido de aspectos cardinales. Como el aborto. Como la homosexualidad. Como la eutanasia. En eso me refiero. Porque no hay hombre justo. Me refiero a un sistema de injusticia. Que cuando se desplaza. Cuando es quitado. Le permite al príncipe de la maldad. Moverse. Es decir. Que la anarquía. No será porque no existan leyes. Sino porque las leyes normales y justas. Van a ser cambiadas. Es lo que dice la Biblia. En el libro del profeta Daniel. Que van a ser cambiadas las leyes. O malinterpretadas. Que es lo que se está haciendo. Estos predicadores guruse. Con relación a la vida. Que cogen la misma Biblia. Y la malinterpretan. Es decir. Que ya homicidio para ellos. No es homicidio. Y perseverar hasta el final. No es perseverar en santidad hasta la muerte. Ellos distorsionaron. La hermenéutica. La exégesis. La interpretación de la Biblia. Y el pueblo de Dios. Que en lugar de ir al exégesis del texto. Le crea a ellos. Eso está pasando en el campo secular. Que Dios nos libre. Hay quien al presente. Lo detiene. Pero quiero terminar con palabras positivas. Aunque Dios le envía un poder engañoso. Para que crean la mentira. Por cuanto no gustaron. El amor a la verdad. Pero el versículo 13 dice. Pero nosotros debemos de dar. Siempre. Gracias a Dios. Respecto a vosotros. Hermanos amados. Por el Señor. De que Dios os haya escogido. Desde el principio. Para salvación. Mediante la santificación. Por el espíritu. Y la fe. A la verdad. Continuaremos con el tema. El aspecto práctico es. Dios nos ha salvaguardado. A el error. No puede entrar en un verdadero creyente. Pero en la parte aplicativa. Pablo dice. Ocúpense. En sus negocios. Pero. Os ordenamos hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo hermano. Que ande desordenadamente. Y no según la enseñanza. Que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis. De qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos. Ese es el punto. El pan de nadie. De balde. Sino que trabajamos con afán y fatiga. Día y noche. Para no ser gravosos. A ninguno. De vosotros. No porque no tuviésemos derecho. Sino por daros. Nosotros mismos. Un ejemplo. Para que. Nos imitase. Porque también. Cuando estábamos con vosotros. Os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar. Tampoco. Coma. Día. Día. Sino. Día. Día. Gracias.